¿Me oíste? Y cuando regrese, vamos a subir a mi cuarto y volverás a ser Elena. Elena Calcaño, mi Elena, mi Elena. Vamos a ser el amor. Y me dirás cuánto me amas. Y ahora sí, Laurita. Cuando te metes con mis cosas, te metes conmigo. Ahora esto ya es personal. Mi hijo Benjamín es quien más necesita esta medicina. Yo espero que usted pueda aplicársela pronto. Primero debemos estar seguros de que funciona y no hay efectos secundarios. Déjame quitarte esa aguja. Me siento un poco mareado. Pasará en unos segundos. Es solo una proteína, pero ya ha comenzado a devorar al virus. Estamos en una fase experimental. Pero voy a tener que mantenerte en observación por unos días. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo, doctor. Saben, no sé qué me está pasando, pero siento que algo está ocurriendo en mi cuerpo. No sé exactamente qué es, pero creo que es bueno. Pero yo te agradecería que no lo comentaras con nadie todavía. No es un producto autorizado y es mejor evitar problemas, ¿sí? Mi amor, ¿y esto qué es? Ay, eso es una ropita que Margot le compró al bebé de Elenita Ay, mi amor, se rompió la envoltura Sí, ¿y por qué te la trajiste? ¿Por qué no se la diste a Elena? Tomás, por favor, Elenita se hubiera puesto más triste Sería como recordarle el bebé que perdió ¿Y este sobre? Qué raro ¿Sobre? No sé ¿Esto es un testamento? El testamento de Margot Uzcategui Sí, pase, señor Girón Gracias, doctor Peña Peñalosa Darío, en cinco minutos tengo que partir y tengo una reunión muy importante No, no se preocupe, esto va a ser breve Solo quiero que me responda algo ¿Qué vamos a hacer con el testamento de Margot? Vengo de hablar con el abogado Peñalosa Me dijo que está dispuesto a cambiar el testamento Pero quiere la mitad de todo ¿La mitad? ¿La mitad quiere ese maldito perro? Baja la voz Que esto es muy delicado Darío, la mitad es demasiado Ese hombre está jugando con nosotros Mira, tú tienes que decirle Con permiso Traje el café Gracias, Leonor Déjalo ahí ¿Y cómo está, Eduardito? ¿Ya está mejor de la pierna? Sí, ya está mucho mejor De hecho, ya está yendo al colegio Me encantaría estar más tiempo con él Pero no puedo Tengo que dejarlo con la criada Por lo menos hasta que Elena esté bien entrenada En cómo atender a mi tía Margot Ya sabes, ella se quiere ocupar de todo Con respecto a mi tía Sobre todo en darle los medicamentos Qué bueno Qué bueno Eso es un alivio para ti y para Eduardito Gracias Sí, pero como te dije Yo debo estar aquí Gracias Por suerte tengo una persona excelente Que cuida de mi hijo La mitad de la fortuna de la maldita vieja Es demasiado dinero, Darío No podemos darle tanto Lo sé Sí, pero estamos en sus manos Si no es Peñalosa quien redacta el falso testamento Nadie lo hará No sé No sé, Dulce Yo creo que vamos a tener que darle lo que pide Además, también me está pidiendo el testamento original No he parado de buscarlo Y si lo encuentro Yo misma lo haré modificar Y mandaremos al demonio Al maldito ladrón del abogado Peñalosa Hola, Macaco Dame un tequila, por favor No Mejor tráeme la botella Lo siento, señorita Pero el bar no ha abierto todavía Ay, por favor Te juro que he atravesado el infierno estos últimos días Por favor ¿Usted no es la primera que viene despechada a un bar, señorita? No, pero si no es Bueno Eso también Ay, son demasiadas cosas Por favor Mira Ven Te puedes quedar con el cambio Al menos tengo el consuelo de que Eduardo se está divorciando ¿Quién sabe? A lo mejor todavía tengo alguna esperanza con él Qué bueno que llegaste, Anacleto Con lo que tengo en la casa no llego ni siquiera a 20 mil dólares ¿Qué conseguiste tú? 10 mil dólares ¿Cómo? También no sé cómo lo vamos a devolver Porque si desapareces ahí ¿Qué es esto? No necesito no sirve para nada Es que no se te puede mandar ni siquiera a hacer un trámite Toma Pues Tendremos que robar un banco para conseguir el resto del dinero ¿Hola? Te sigo los pasos, nena Uchua El tiempo sigue pasando Y no he recibido un solo dólar por estas fotos No, no Estamos en eso Claro Lo que pasa es que tienes que entender que no No podemos conseguir 100 mil dólares Así como que de hoy para mañana, ¿verdad? Tienes 48 horas nada más Y si después de eso no veo mis 100 mil dólares Tu nuevo hogar tendrá muchos barrotes Y poco sol Ay, Anacleto Jamás vamos a conseguir 100 mil dólares Yo creo que vamos a tener que desaparecernos Vamos a tener que escondernos por un largo rato Laura Laurita ¿Dónde te metes? Gatita, gatita, gatita Ay, Dios mío Dios mío, yo tengo que salir de aquí ¿A Toña? Suelta ese documento, Daniela ¿Qué es esto, eh? Dámelo Dame eso No tienes derecho a registrar mis cosas ¿A qué dice que eres mi madre? ¿Qué basura es esta? ¿Qué le dijiste a Eduardo? ¿Eso le dijiste a Eduardo? Daniela, déjame explicarte No, tú no me vas a explicar nada Tú no me vas a hacer creer esta mentira Tú no eres mi madre Eres una criada Sí Seré una criada Pero soy tu madre Elena y tú son mis hijas No No lo rompas No lo rompas No Eres una sirvienta Es una mujer Interior a mí Es una vulgar Tú jamás podrías ser mi madre ¿Me escuchaste? Toma tu asqueroso documento Escúchame bien Bebe Si vuelves a repetir que eres mi madre Te mato Que laaks Y No lo rompas Es nem полит Más Más Gracias por ver el video.